¡Está a punto de pegar! Prepárese porque va a sentir fuego con Fired Up. Dos CDs increíbles con más de dos horas de sus bailables favoritas. No puede conseguir esta colección de dos CDs en ninguna tienda. ¡Por primera vez disponible en una colección! ¡Todos estos éxitos bailables sin parar! ¡Consiga a Fired Up ahora y no pare de bailar! Tenga su tarjeta de crédito lista y llame al número en pantalla. ¡Entrega rápida disponible! ¡Suscríbete al canal!